Esta propuesta es una iniciativa que surge desde el Ministerio de Educación. La idea de esta propuesta es, como atravesamos un año muy difícil, es tratar de alguna forma de revincular a los chicos a lo que son las actividades escolares, o mejor dicho en este sentido, recreativas, estéticos, expresivas, hacer actividades. Si bien no es estar el chico con el cuaderno y trabajando, pero otro tipo de actividades que normalmente durante todo el año no han tenido. Por eso es la propuesta. ¿Y fue buena la concurrencia? ¿Es buena la cantidad de participantes? Sí, en total tenemos anotados 36 chicos, que se están sumando de a poco, que eso también a medida que no importa que haya empezado, hoy inició, no importa que haya comenzado, sino que en el transcurso de la semana el que se quiera ir sumando, bienvenido sea, porque la idea es que puedan venir y participar la mayor cantidad de chicos posible. Bien, ¿y los horarios cuáles son? Hicimos dos grupos por la cantidad de chicos, nos piden un cupo máximo, entonces los días lunes y miércoles vienen los chicos de primer y segundo grado, y los días miércoles y jueves, tercero, cuarto, quinto y sexto. Bien. ¿Es gratuita la iniciativa? No tiene ningún costo, ya que, bueno, como dijimos, viene del Ministerio de Educación, del Gobierno. También, bueno, agradecer a la comuna de San Jerónimo del SAUCE, que también nos estuvo dando una mano con esto, y también la directora de la escuela, Ana Amer. Bien. Me imagino las ganas de los chicos de volver a reencontrarse. Qué difícil decir, no, no se abracen, no se toquen, en el medio de, pasaron 10 meses sin ese contacto social, ¿no? Sí. La verdad que los chicos muy emocionados, junto también así los padres, porque también los padres manifestaron esto de que veían esa necesidad en los chicos de poder volver de a poco a sus actividades, a su rutina, esto de que empiecen a tener un horario. Pero, más allá que, bueno, la idea es encontrarnos, jugar, también es muy difícil esto de mantener la distancia, de no tocarnos, pero dentro de lo posible se puede trabajar. La importancia también es esto de trabajar al aire libre, es fundamental en estas actividades. Y sin el natatorio, qué difícil para ustedes como profes, porque el natatorio, de alguna manera, es un lugar de esparcimiento, de recreación, lúdico y educativo, pero ahora no hay pile. Este año no contábamos con el natatorio, pero bueno, o sea, hacemos juegos con agua, hacemos otros juegos diferentes que también se puedan mojar y, bueno, y pasar este clima. Claro, claro. Hoy iniciamos con, creo que, el día más caluroso. De daño, pues. Así que, bueno, los sorprendimos a los chicos jugando, haciendo un juego primero de coordinación, de trabajo en equipo y los sorprendimos mojándolos. Bien, veo que hay un espacio para la merienda también. Sí, 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 tienen su espacio, sea en el horario que sea, de merienda o de desayuno. Según el horario, porque esta semana comenzamos a la tarde y la semana que viene vamos a hacer horarios a la mañana de nueve y media a once y media. Bien. También de la misma forma los grupos, como dijimos antes. Y los días de lluvia, ¿se realizan acciones de igual manera? Sí, la idea es dentro de algún lugar, digamos, acá en el Polideportivo hay un lugar, pero bueno, también por cuestiones de protocolo y todo eso hay que ver cómo podemos llevar a cabo por el hecho de ser un lugar cerrado y, bueno, y ver ese tema. Claro. Estar actividades en ese caso, bueno, los chicos lo que quieren es correr, saltar. Entonces, bueno, los días de lluvia es como que eso nos limita. Entonces, bueno, pensamos como actividades más tranquilas, es como todo un desafío en pandemia. Seguro. Y la última, ¿y el protocolo para que haya el contacto, el menor contacto posible también es enviado por el ministerio o lo tienen que elaborar ustedes? Nosotros desde la escuela ya hay un protocolo que sí es enviado desde el ministerio. Es cuando ingresan los chicos, medirle la temperatura. En caso de que alguno tenga la temperatura 37 grados y medio, que es uno de los síntomas, se deberá llamar a los padres o en ese caso mandarlo a su hogar. No podrá participar. Bueno, continuamente el alcohol en gel, el higienizarse las manos, el tratar de, bueno, estar diciendo, mantengan la distancia. Esos elementos personales, el trancaúno, su vaso, su toalla, su botellita de agua, eso también es importante. Eso, yo creo que ya a esta altura lo tienen muy claro. Lo tienen más claro que nosotros. Yo creo que los chicos de Tierra. Lo han naturalizado. Cuando llegaban, vos tenés estas ganas de agarrarlos y no poder. Es raro. Seguro.